Bueno, bienvenidos de nuevo a la última ayudantía del semestre de este ramo, vamos a hacer revisión de lo que es raytracing, de lo que viene en el ramo raytracing y vamos a revisar el laboratorio que es para la prueba de mañana. Primero quiero consultar si tienen alguna duda en particular respecto a lo que han revisado o sé que han revisado del laboratorio, algo que les haya llamado la atención. Antes de ir haciendo un resumen en general. Si tienen dudas o quieren compartirlo también pueden escribir en el chat. Ya, sin duda entonces vamos a ir haciendo como una revisión general. Bueno, la magia principal de este laboratorio, como ya se podrán imaginar, se encuentra en el chat de raytracing. Así que más que nada en el main son configuraciones generales, que acá tienen por ejemplo los shaders, en este caso el de raytracing que es el principal, el más importante. Y el resto son configuraciones que ya han visto dentro del ramo, que son las de pantalla, objetos, configuración de shaders, programas con sus respectivos shaders. Que son los necesarios para hacer correr como la magia de este programa. Y bueno, este es el loop principal, que es acá donde ocurre todo. Y lo único que se hace acá es pasarle como información al shader. Referente como a variables de interés que puedan ser como por ejemplo el número de samples y el número de rebotes. Como recordarán de la materia ya vista, la calidad de la imagen obtenida con raytracing depende de dos factores principales. El primero es el número de samples y el segundo es el número de rebotes, que es el que está... Era... 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 Overheat, rayhit, bonza, acá era. La cantidad de rebotes. Ahora, el que suele ser como más como denso, normalmente es, creo que es el número de samples, creo que suele tener un mayor impacto, pero no estoy seguro de eso la verdad. Pero de que el principal factor precoce, como que raytracing puede ser más o menos pesado, es por la cantidad de objetos que hayan en el lugar, en la zona de renderización. Vamos a correr el ejemplo. Bueno, este es el ejemplo con el que estamos trabajando. Como podrán ver en este caso, son muy pocos objetos la verdad, son un, dos, tres, cuatro... Cuatro objetos me parece o son cinco, no me acuerdo. Creo que habían dos en la imposición, pero en este caso tenemos cuatro a la vista. La carga es bastante simple, son simplemente siete megas en la GPU. No sé si se alcanza a ver el Watch NVIDIA abajo. Bueno, como ya mencionamos antes, el factor principal que incide acá es el número de samples y la cantidad de rebotes. Bueno, ahí tenemos en la consola se aprecia N samples. Vamos a agrander eso un poquito. En el sample sí, K que vienen a ser los rebotes, que es igual a diez. Y en este caso, si bajamos la cantidad de samples, como que se pierde la calidad de la imagen. Ahora, que sea una menor cantidad de samples es más rápido de procesar para la tarjeta. Pero el resultado se ve en que la imagen es más pobre, en el sentido de que tiene menor calidad. Ahora, dependiendo del material, se puede notar más o menos. Por ejemplo, en este, que es un material dialéctrico, que vendría a ser como un vidrio, se nota bastante más, ya que ahí ocurre más la reflexión y la difracción. Tienen como un efecto más notorio. No es tanto así para un objeto como metálico en este caso, o un objeto lambertiano. De la misma forma, si aumentamos la cantidad de samples, como que la imagen es como más nítida. Es más clara, tiene una mejor calidad. Pero, toma un mayor tiempo en computarse, ya que estamos trabajando, obviamente, con una mayor cantidad de samples. Y, de hecho, se nota que mejora bastante la calidad. Las reflexiones se ven bastante bien. Ahora, afortunadamente, en este caso, no se nota tanto la sobrecarga en el sistema al aumentar la cantidad de samples. Y es porque simplemente estamos trabajando con cuatro objetos y un plano. Así que, no es nada de lo que haya que, como, estar preocupado si es que hay tan poca carga. Digamos que es como un buen escenario para hacer como una demostración. Eso es como respecto al número de samples. Ahora, la cantidad de rebotes, ¿a qué se refiere? Bueno, básicamente, la cantidad de, como, eventos por los cuales puede pasar un rayo. En este caso, digamos que si yo tengo, vamos a hacer, vamos a hacer dos esferas. Supongamos que estas dos esferas son, son como vidrios. Y yo defino mi cantidad de rebotes como acá. Y esto va a ser igual a cuatro, digamos. Ahora, lo que va a pasar en este caso es que, viniendo desde mi plano de vista, vamos a hacerlo ahí, vamos a aportar un poquito nomás. Un par de rayos. Supongamos que ese es nuestro plano de proyección. Y teniendo un rayo que salga desde él, si yo tengo un KV4, eso significa que voy a tener un total de cuatro interacciones del rayo. Eso también va a afectar a, como, la cantidad de rayos fijos que tenga este rayo. Básicamente, cuando ocurra esto, que la esfera intersecta, vamos a tener un rayo que se va a reflectar. Y otro que se va a refractar. Acá, esto vendría a ser nuestra, nuestro primer, como primera interacción. Después, acá, cuando se produce esto, vamos a tener otra reflexión. Y otra reflexión, ya que se va a reflejar en el medio interno. Y bueno, esto ya vendría a ser nuestra, nuestra segunda iteración del K. Y cuando ocurra esto de nuevo acá, acá vamos a tener otra reflexión. Y otra, otra refracción. Lo mismo para acá, tendremos otra reflexión y otra refracción. Para ambos casos, esto vendría a ser como el, el, la, el tercer rebote. Si bien es como que ocurre en simultáneo, pero es como que ocurre entre comillas, como en la misma instancia en que se les permite. Ya que los dos vinieron saliendo del segundo rebote. Y bueno, ya para, como ir cerrando este ejemplo, acá vamos a tener otra, otra reflexión. Otra refracción. O sea, perdón, esta sí, no, está bien. Reflexión y refracción. Y acá lo mismo, otra reflexión. Y otra refracción. Y para ambos casos, esto sería como el cuarto rebote. Eso vendría a, a dar como la importancia de los, de los K. Y eso tiene efecto en la, en la imagen producida. En este caso. Vamos a sobrecargar de, de rebotes, como pueden ver ahí. En la, se nota sobre todo en la, en la esfera de vidrio. Que es como que, es como que se ve como que va aumentando algo dentro. Y eso es el producto de la cantidad de reflexiones que se dan dentro del objeto. Y bueno, hay un punto en el cual ya, es como un sobrelap y como que no, no cambia el resultado. Ya es como lo mismo. Ahora, la cantidad de rebotes, en el caso de la esfera dialéctica, que es esta de vidrio, es más notoria. Pero no es así para las, para las otras. En este caso, por ejemplo, la Lambertian, la Lambertian, esta es una superficie que, como que, simplemente refleja nomás. O más bien, no, sí, como que, no, no, no pose como una imagen reflejo del resto de los objetos. Entonces, como que ahí, tiene como un efecto de atenuación que puede ayudar a mitigar como ese trabajo. O más bien, como que hay un trabajo que no se realiza. Y mismo caso para que ocurra para esta esfera dorada, que en vez de como renderizar, o sea, como en vez de como que ocurra algo, simplemente como que se atenua la refracción y simplemente hay reflexión para esta esfera. Ahí influyen ya más las características de los materiales en cuanto a sus coeficientes de reflexión y refracción. Esa es una propiedad de los materiales y es algo a considerar cuando se trabajan con más objetos. Ahora, como ya les dije antes, en este caso estamos agradecidos de que sean pocos objetos, ya que simplemente se puede como hacer todo como con poca carga. O sea, se puede hacer bastante un ejemplo con muchos samples, bastantes rebotes, y no es tanta sobregarra ya que tenemos pocos objetos. Pero sí, no sé, no sé si se alcanza a notar que hay como un efecto en los FPS que yo veo. No es como tan fluido. A ver si lo bajamos nomás. Bueno, no sé si se alcanza a notar en lo que ven ustedes, pero al menos yo sí alcanzo a ver que es más fluido con una menor cantidad de samples y un menor K. Y bueno, eso es como una implicancia obvia respecto a esa red tracing, ya que estoy trabajando con una mayor cantidad de samples para mejorar la calidad de imagen y la cantidad de rebotes básicamente son mayor rebote de rayos. Ahora, si se trabaja con una mayor cantidad de objetos, esto puede parecer un problema para ray tracing, ya que uno podría perder mucho tiempo viendo en dónde chocó el rayo y sus consecuentes rebotes. Y eso eventualmente puede transformarse en una carga muy pesada para el computador. Y eso se nota finalmente en la cantidad de frames que uno ve. Que hay, por ejemplo, no sé si ustedes han visto ejemplos de la 1060, o sea, de Ray tracing con la 1060. Ahí creo que recuerdo haber visto unas tablas de benchmark que corrían como a 6 FPS, algo más o menos injugable. Está bien como para que sea una foto, pero en experiencia de juego era bastante horrible. En 6 FPS yo creo que nadie lo aguanta bien. Y bueno, frente a esto como que surgen como algunas técnicas para optimizar el ray tracing. Y una de estas, nuevamente la voy a mencionar, es el VVH, que es el Bonding Volume Hierarchy. O es como jerarquía de, como una jerarquía de volúmenes. Y lo que se refiere a esto, es que si yo tengo un espacio, un espacio de trabajo, o más bien en este caso donde voy a tener mis figuras. Vamos a hacer esto acá. Lo normal en un contexto de ray tracing, o sea, perdón, en un contexto como de enfoque bruto, sería que yo iría revisando como uno por uno, como así como donde vaya interaccionando o donde va coleccionando primero el rayo. Y eso es bien costoso, la verdad. Si tienes un billón de objetos, o en este caso coloquemos un juego moderno, por ejemplo, los ejemplos utilizados en los juegos de Unity, del motor Unity 5, que ahí, como lo mencionas, son billones de triángulos. Y ver cómo, en dónde colisiona exactamente, es realmente un interesante desafío. Siendo que ahí tienes una cantidad enorme de objetos y ahí la experiencia de juego lo es todo. Y si no se usa como un enfoque adecuado, el resultado es catastrófico. Y aquí es donde entra VVH como para alivinar la carga, que en este caso, lo que hace... Lo que hace VVH es construir como un árbol de... un árbol binario de objetos. Supongamos que tenemos esto acá. Vamos a hacer esto acá. Ya, sí, partamos con esto para hacer el mejor ejemplo. Ya. En este caso, yo voy a tener el nodo padre, que va a ser... El nodo padre es como el espacio del trabajo, el espacio de trabajo. Siempre el nodo padre es como todo el espacio. Y en este caso, voy a tener simplemente dos hijos, que van a ser el rojo y el verde. Ya que simplemente tengo dos objetos. Y recuerden, estamos en un árbol binario. Ya. Y entonces, esto cambia. Por ejemplo, si insertamos un nuevo objeto. Vamos a este color. Y lo que ocurre acá es que se construye una caja AABB. Una AABB que... Esto viene por axis, align, bonding boxes. O en español eso sería como cajas de colisión alineadas con el eje. Y como que se separan estos tres objetos y se separan como en dos grupos. Uno que vendría a estar como metido en su caja. Más preciso, algo así. Ahí como pegando bien el borde. En ese ejemplo. Ahí sí. Ya, digamos que eso está alineado con el eje. Con el eje y con el eje. Por eso son como axis align. Porque son como cajas alineadas con el eje. Y lo que tendremos acá. Es que... Este nodo... Va... Va a tener un nuevo hijo. Que va a ser acá. Ups. Va a ser ahí. Y este... Este a su vez... Va a tener como hijos... No, no, está bien. Ahí lo arreglo. Va a tener como hijos al... Al... Al rojo... Y al verde. Y el morado... Y el rosado se queda acá. Ahora, si aparece como un nuevo objeto acá. Como que se sigue la misma lógica. Como que se construye una caja... Que como que los envuelva. Eso es como una técnica de optimización. Y lo mismo. Después se... Reproduce de vuelta en el árbol. Tenemos esto acá. Y lo mismo. Acá... Nuestro árbol binario... Que va a tener sus dos hijos. Este de acá. Y este de acá. Ahora... La... La decisión como para armar... Como el árbol. Por ejemplo, la primera... Antes que añadir este. Cuando estaban solo estos tres. Entre... Hacer una caja entre estos dos. O entre estos dos. Se define por... Cuál es como la... La caja que tendrá menor tamaño. Y dependiendo la que tenga menor tamaño. Se arma... Se arma como el árbol. Y lo otro que... Se tiene que supervisar. Es que el árbol sea balanceado en sus ramas. Por ejemplo, si yo empiezo a cargar muchos objetos por este lado. Uno podría pensar que voy a empezar a ramificar este lado un montón de veces. Pero lo ideal... Así como... Siempre como hacia la izquierda. Pero lo ideal es como que se vaya como distribuyendo a las ramas. Así como hacia los lados. De forma que no quede como tan desbalanceada hacia un lado. Ya que eso puede... Puede provocar como... Efectos negativos en la performance a la hora de llevar eso a la práctica. ¿Alguna duda con VVH? ¿Con el árbol VVH? No, por ahora. Ya. Ahí no hay esa la espera. No. Bueno. Ahora vamos a pasar al... Al dividirnos con esto. Bueno. VVH es más que nada como para que lo tengan en cuenta. Pero acá no lo estamos implementando. De hecho, si se pueden apreciar acá. Lo que se hace acá es como colisión directamente fuerza de ruta. Nada más. Es pura fuerza de ruta. Ya que acá vamos revisando como todos los objetos que están en... En el objeto esferas. O sea, en el... Como en este Word que es... Un arreglo de esferas en el... En el... En el shader. Y... Si nosotros... Ahora... Creo que algo sí que les puedo comentar respecto a la prueba es que... Probablemente les... Les pidan como... Amar como objetos más complejos y... Ver tal vez interacciones. No estoy seguro si eso va a entrar en la verdad. Pero... En este caso... Algo que... Podrían hacer es como tener como... Objetos como prearmados. En este caso... Tenemos... Voy a cargar un ejemplo. Un arco de esferas. Que esto vendría a ser simplemente... Ahí sí. A ver si lo cargo. Ah, no lo guardé. Ah, no. Sí lo... Estaba bien, pero... No lo tenía renderizando acá. Vamos a cerrar esto. Y acá. Ahora sí. Ya. Acá tenemos nuestro caso... Nuestro... 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 Arco de esferas. Ah, por cierto. No sé si se han dado cuenta o habrán... Revisado la clase anterior. Pero... En este caso no estamos trabajando... Ni con mallas, ni con texturas. Esto está como... Construido... Esto está... Como que se construye en base a... Como... Propiedades del objeto. Por ejemplo... En este caso... Nosotros le decimos al programa... Que el centro de la esfera está en tal posición... Y su radio es tanto. Y en base a eso el programa construye la esfera. No es como que tengamos una malla precargada... Con texturas... Como lo hemos visto en... En otros casos. Ahora... Vamos a... Sobrecarguemos esto un poco más. Vamos a construir varios arcos. Los moveremos en el... En el Z no más. SERS 2. Y esto... Esto también lo vamos a duplicar. Esto es como bastante bruto y... No tiene mucho sentido la verdad. O sea... Si fuese mucho objeto... No tendría tanto sentido. Pero como es un ejemplo con pocos objetos la verdad... No es como tanto el efecto negativo. Bueno, en este caso... Se incrementa la cantidad de objetos... Y si... Y si ahora aumentamos como una mayor cantidad... La cantidad de samples y rebotes... Va a ser como... Bastante mayor... En la... La sobrecarga y... Eso se puede... Se podría notar en los FPS. Bueno, y ya... Con 89 samples... La imagen es buena, pero ya... Pierde una cantidad de FPS. De hecho... No sé si esto tenía un contador de FPS. Creo que no. Me parece que no. Voy a revisar el main. FPS no. No, creo que no tenía contador de FPS. No, no tenía contador de FPS. Ahora sí. Si por alguna razón les piden como armar un túnel. Pueden usar como la misma lógica. Y construir como varios como seguidillas de esfera. Ahora... Si lo hacen como de forma optimizada. Como utilizando un... Como un arreglo que lo arme de forma adecuada. Eso sería como más ideal la verdad. En vez de hacerlo como de esta forma tan bruta. Porque... A menos de que sepan bien y lo vayan copiando una y otra vez como bien. Como que no deberían tener tantos problemas. Ah, cierto. La primera parte termina como en 10 minutos. Después abro otra sesión. Como no tengo... Como una licencia en el Zoom. Tengo las reuniones como acotadas en términos de tiempo. Ahora, si alguien cree que esto queda muy desordenado. No, no. Creo que no se puede. No se puede como... Hacer como un archivo cabecera para cargar cosas al chévere. A menos de que se las pase desde... Directamente desde el... Desde el... Desde el programa principal. Pero... Tal vez sea un poco contraproducente. En términos de... Como optimización. 14... Ah, no. Está... Ahí sí. 3. Esto era... Acá. De hecho, creo que esto se podría optimizar si... Hiciera un arreglo de arcos. Pero... Vamos a dejarlo pasar esta vez. Ah. 2. Esto era 3. Esto era... 4. Ahí sí. Vamos a ver un poquito hasta llegar allá. Porque... Voy a comentar otro... Otro punto que también es importante. Y... Es... Eh... Los tipos de rayos que se generan. Y... Eso tiene que ver con las interacciones que mencioné. Pero hay un caso más que considerar. Que lo voy a ejemplificar con un dibujo. Pero... Ya mirando... Mirando estos objetos y mirando la plota de vidrio. Ya creo que pueden tener una idea de... Cuáles son como los... Tres rayos como... O más bien los cuatro rayos principales que hay que tener en consideración. Y... Estos son... Eh... Vamos a hacer un dibujito acá. Vamos a borrar esto. Eh... Ahí sí. Digamos que tenemos un objeto acá. Ya. Y... Este es mi... Rayo incidental. Mi rayo que va a coleccionar con objeto. Este vendría a ser el... Primer objeto. O sea, el primer rayo, perdón. El... El rayo que incide. El segundo, que vamos a tener en cuenta... Es el rayo que se refleja. Y esto, bueno... Va a depender del objeto y del ángulo de choque. En este caso tal vez se va a reflejar de forma directa. Pero... Voy a bajarlo a que se refleja ahí. No más como por ejemplo. Solo por... Solo por esta vez. No más. El tercer rayo que vamos a tener en consideración... Es el rayo que se refracta. Que es el que viaja. Que es el que se cambia de medio. Y por último... Eh... Un rayo que tenemos en consideración... Es el rayo de sombra. Y... Esto voy a usar el... Este color no más. No es cómodo idealmente para marcar una sombra. Pero... Es un rayo... Que es... Existe como... En... Que está como... Detrás del objeto. Y apuntando a la fuente de luz. Y este es el rayo que... Básicamente nos indica lo que... Lo que vemos acá. Que es la sombra. La sombra existente. Que es como el cuarto rayo importante. ¿Alguna duda con eso? O alguna otra duda que tenga para la... Para la prueba de mañana. Que quieran consultar igual. Sería una duda. ¿Los materiales de la esfera... Vienen predefinidos o no? Sí. Están... Los materiales que vienen predefinidos. En este caso... Los tres vienen... Son tres materiales que existen. Que son el... Ah, tenemos un... Pero es casi el mismo que el... Que este metálico. Pero es como otro color. Pero estos son como materiales como... Que son como espejos. Simplemente reflejan. El material diréctico que ya lo mencioné. Que es el vidrio. Y el Lambertiano. Que era la esfera verde. Que no... Es como que no se viera como un reflejo de los otros objetos. Son más bien superficies difusas. Ah, vale, vale. Gracias. Ah, ahí está la pregunta. No la había visto, perdón. No había visto el chat. Bueno, como ya les dije en este caso... Los objetos... Como que en este caso la esfera... Simplemente vienen definidos por... Sus propiedades y el programa las construye solas. Y lo mismo ocurre como para el plano. Que en este caso... Una cosa que comentamos en... Clases anteriores era que... Era que... El plano... Podemos construirlo con una caja. Pero en este caso simplemente está definido por la ecuación del plano. Que es lo que... Como al final como que lo... Es una forma fácil de armar el plano en este caso. Ahora... Ah, ahí. Puedo cambiarle el material. Hagamos que sea... Esto era... Grey... ¿Qué tal? Vamos a hacerlo... Que refleje. Bueno... Acá ya lo pueden ver... En este caso es lo mismo que comentamos antes. Esta es una superficie... Como con una reflexión perfecta técnicamente. Y a diferencia de la en Bertiano... En este sí podemos ver como... La reflexión de otras figuras. Ahora no sé si tengan alguna duda respecto a como construcción de figuras o algo así. En caso de que tengan que hacerlo. Sí, yo tenía una... Esa duda. Por ejemplo... Si nos pide construir, no sé, un cubo. Ya. Si les pide construir un cubo. Bueno, en este caso... Una forma como para engañarlo, entre comillas, sería que construyas un lote de esferas juntas. Así como intentando emular un cubo. La verdad es que no hemos tenido como... Con el profesor no tuvimos como tanto tiempo para analizar este código más bien. Y como para armar bien una caja. Como que lo intentamos, pero quedamos con algunos errores ahí. Y decidimos como dejarlo ahí para no presentar algo malo. Lo que sí puedes hacer... Si es que te piden como un cubo, entre comillas. Bueno, en realidad no es como la mejor forma. Pero podrías quedarte dentro de un cubo si es que construyes seis planos. Con eso, de esa forma, tú podrías quedarte dentro de un cubo. Ahora, para ser honesto, es mucho más fácil tener como los materiales como... O sea, tenerlo como cargado con mallas. Y eso es... De hecho, ese es un punto importante, Rete, sin que quiero tocar. Pero quiero revisar una cosa. ¿Cuánto tiempo le queda a la reunión? Dos minutos. Ya se lo alcanzo a comentar igual. Después, si nos quedamos sin tiempo, abro otra sesión nomás. Y les aviso. Pero algo que es importante que también de Ray Tracing, si es que lo usan como futuro, es que los métodos como para generar una sola imagen como más optimizados, que son los métodos top-down, porque bottom-up creo que es un poco más complejo de realizar, pero produce un mejor resultado. Que se tiene como top-down y bottom-up. El tema de top-down que construye con un árbol binario el Ray Tracing es como más fácil de hacer, pero con un resultado como menos real y bottom-up es al revés. Es más difícil de implementar, es más difícil de que se construya, pero el resultado es mejor. Pero esos dos métodos son como métodos offline. Y eso quiere decir que se le entrega toda la información antes de que se realice el Ray Tracing. En cambio, los métodos como online van como construyendo el árbol a medida que se le va como pasando información. Es como lo que se busca en los juegos reales. Y eso es lo que a veces como que tiene harta carga y en algunos casos implica una gran calidad de FPS. Ya por la gran complejidad del Ray Tracing. Y vamos a construir unos cuantos objetos más. Voy a sacar los arcos de esferas porque no nos necesitamos tanto. Vamos a intentar hacer un cubo en este caso. Cube. Esto va a ser un poco raro la verdad, pero si todo se construye con triángulos en la vida real, o sea en un informático, ¿por qué no intentar construir todo con esfera? Quiero revisar cuánto le queda esto. 17 segundos, 15, ya. Bueno, ahora la sesión se me va a cerrar, pero yo voy a crear una nueva reunión para que la continuemos y veamos esa parte de armar los objetos. Entonces ahora lo que vamos a intentar hacer es como un cubo y vamos a hacer un nuevo Lambert Terno nomás. Vamos a tomar esto, vamos a definir el material como Lambert. Y en este caso lo que tenemos acá es la posición y esto vendría a ser como el radio de la esfera. Coordinada X, Z, radio, material. Y si bien creo que se podría hacer con una rutina más específica, más ordenada, por decirlo, vamos a hacerlo nomás de manera bruta. En este caso vamos a cambiar las coordenadas acá, esto va a irse a 9, 10, 9, 0, se vendría a hacer como, vamos a hacer el dibujo para guiarnos. Bueno, vamos a borrar esto. Y si. Ya. Bueno, no, 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 no. No es el cubo 3D más cubo de la vida, pero peor es nada. Voy a dejarlo ahí. Vale, con eso me basta. Estoy ahí, estoy ahí. Esto más que nada para referencia puedo ubicarme, ¿no? Bien feo la verdad, pero Bueno, siempre días con arte Detalles nomás Ya La idea es como que cada espacio Sea como ocupado por una esfera De esa forma se podría como Entre comillas armar como un cubo de esferas Que vendría a ser como más cercano En este caso 10, 9, 0 10, 9, acá vendría a ser 1 Quiero ver eso por mientras A ver, vamos a Colocarlo acá Bien Ah, voy a omitir el Ahí sí Vamos a omitir este Ah ya, ahí están De hecho los podría mover un poco más hacia acá Para no tener que desplazar tanto Y lo otro que me di cuenta Que efectivamente 10 10, 9, 1 10, 9, 0 Los dos menos 10 Comparten esa coordenada Ah, ya Ya sé que pasó Esto era 10, 9, 0 Y esto es 10, 9, 1 Los dos A ver Ahí sí Sí, ahí sí Ya Esto vendría a ser Acá Ah 9 Esto vendría a ser 0, 1, 0, 1 Esto vendría a ser 10, 9 Esto acá Sería a ser Estos Creo que ahí debería quedar como Un cubo me parece mucho Sí Eso vendría a ser más como Un cubo entre comillas Ahora Dado que sé Y estamos trabajando como Con bastantes restricciones En lo que vendría a ser Como un Un shader No estoy seguro si Los shaders soportan Arreglos dinámicos Como para que puedan Pasar un argumento Y construir un arreglo De cubos En base a eso A ver Voy a buscar la verdad Shader Ah ya No Como la Si les piden hacer como Un arreglo dinámico De esferas O algo así Como que lo más Lo más que podrían hacer Sería como construir Un arreglo Con el tamaño máximo Que ustedes crean Como necesario Y ir como Variando ese tamaño En ese caso Por ejemplo Podrían cargar un arreglo De esferas Y Este Este for Este for de acá Tendrían como que ir Modificando la iteración Para que no recorra Tantos objetos Eso vendría a ser como Entre comillas Algo dinámico Si es que se los piden Si es que se los llegan A pedir la prueba La verdad Con algún argumento Que tengan que pasar Desde Desde el programa principal Al Shader Lo bueno es que Para la prueba Van a tener Creo que Todo el día Me parece Les van a Si Creo que se las une En la mañana Y van a abrir una sesión Y en la tarde Van a poder Como trabajar bien De hecho Voy a A ver Esto es Cero Vamos a bajarla Toda en 0.5 0.5 A ver si Creo que esto No debería ser Lo que espero La verdad Que es como Dejar esferas intermedios Pero De hecho Necesitaría 1, 2, 3 Son 4 Las que necesito Ahí Que serían 10 Ah bueno Mejor voy a ver Bueno Queda algo más abultado Que era lo que esperaba La verdad Es como Para hacer Un cubo Entre comillas Como más denso Y si Modificamos Los radios Acá Ah Ahí sí Vamos a buscarlo 0.75 Bueno Creo que Pueden jugar Un poco Igual con los radios Como para Crear un Tipo de figura Más Como más Más rara Utilizando únicamente Esferas Eso también Podrían Como utilizarlo Que es jugar Con los radios Vamos a restaurar Esta esfera Como está Adante No más Ahí Le voy a dejar Una esfera De Cubo 4 Y voy a crear Un cubo de 9 Igual puede ser Como que Le llamen las dos Cubo de 9 Esto vendrían a ser Un total De 27 Esferas Esto también Lo voy a separar Un poquito Son 9 9 9 Acá tengo 8 Voy a Sumar una más Quiero Dejar esto Como Armado Aunque Igual Podrían No Pero Igual Dejémoslo Listo En este caso Son tres coordenadas 10 9 8 Lo mismo 10 9 8 Y Para Como La primera tanda De 9 Esferas Que van a ser Como El primer piso Venían a ser Todas en el mismo Y En caso Del Z 10 9 8 Mismo Z Todo esto En menos 9 Y Todo esto En menos 8 Eso Es el primer Piso Bien armado La verdad Ah Era esto Ahí sí Y así Eso sería Como el primer Piso Vamos a cerrarlo Ahí sí Y cerré Vamos a subir Lo uno Y esto A dos La verdad No hay como No hubo Tanto tiempo Como para Tajarlo De mejor forma Perdón Pero Eso vendría a ser Como el armado De De una figura Un cubo Por ejemplo Que se lo podrían pedir Sí También Y Yo creo que esta figura Importante Que podríamos dejar Hecha Igual Sería una Una pirámide Pero esta va a ser Más sencilla Vamos a hacerla Lambertian Igual Recuerden que si Surge alguna pregunta De estudiar Como Interacciones de luz O algo así No sé la verdad Lo más probable Es que tengan que Hacerlo Cambiando el tipo De material Que sea del objeto Ya Como les mencioné Antes Tienen que utilizar El objeto metálico El dieléctrico El lambertiano Y con eso Pueden como Ir Anotando observaciones De los distintos De las interacciones De la luz Y lo que mencionamos Ya Que en el En el En el lambertiano No se nota Como el reflejo De las demás figuras Y eso debido a que Es como una superficie Como difusa En el caso De la esfera metálica Casi no hay Como De hecho Prácticamente no hay Reflexión Simplemente Hay como Reflexión No más Y en el caso Del dieléctrico Ocurre tanto Reflexión Como reflexión Y eso se nota Como en el vidrio Como que las cosas Pasan a través Y vamos a construir Esta figura Voy a dejarlo Lambertiano No más También van a hacer Sí vamos a hacer Vamos a utilizar La misma base No más Después son Cuatro Luego Cuatro No Alguna otra figura Que podría ser Como Igual Como Bueno Tenerla lista Aparte Un cubo Y una pirámide Ah por cierto Si es que Los quieren Dejar Como más juntos Cosa que No hayan Como espacio Entre medio Por ejemplo En ese cubo Como que Se nota Los espacios Entre medio Simplemente Pueden Como Agrandar Como El rayo De la De la Esfera Para hacerlo Más grande Y que Como que Se Colisionen Entre ellos Así Está Bien Vamos a ver Es igual Vamos a ver Se agranda Un poquito Y ahí Ah Esto Era Aquí Ahí sí Ya bueno Ahí sí Se nota Se puede hacer Como Colapsar Un poco Más Para que No hayan Tanto Espacio Entre medio Esa es Como la Alternatía Como Para Emular La Caja Y En Este Caso El Z Esto Es Si Son 10 9 8 Entonces Esto Debe Ser 9.5 Y 8.5 Mismo Acá 9.5 Y 8.5 Esta Altura Debo Hacer En 0.5 Nos faltaría La La punta Que sería Una esfera Sola La verdad Y Esto Vendría A ser En El Medio De Todo En 9 Y Ordenada 9 Con 9 Y 0.5 5 No Esto 1 No 0 No Se me Baja El volumen No De repente Me pasa Que se me Baja El volumen Del Micrófono Si De repente Escuchan Como muy silencioso Probablemente Me haya pasado Eso Así que Avisen Si me Pasa Ah Me Falto Cargarlo Ahora Si alguien En cuenta Que está En Construir Figuras Sobrecarga Mucho Este Este Así como Un for Lo más sencillo Va a ser Después Este for Transformarlo En un método Aparte Y simplemente Llamarlo En Work Y De esa Forma Sabrán Cómo Escribir El for Una Y Otra Y Otra Ves Y Simplemente Le pasan Los parámetros Que en Este Caso Se le Pasa El Objeto Y Estos Otros Parámetros Que son De interés Para la Colisión De Esferas Hay Que asegurarse De Tener Consistencia Con Estos Parámetros En Este Caso Lo Que Podrían Hacer Es Como Pasar El Esto Va a ser Y Me Faltó Un Objeto Esta O Es La Altura No La Altura Está Bien A Ver Si se ve El Otro Que Creo Que Me Falta Un Cubo O sea Me Falta Me Falta Una Esfera La Impresión De Que Si No No Es Es Si Creo Que Me Falta Una Ahí Desaparecida A Ver 0 0 5 Y 1 9 9 Esta Es Lambert Tieno Voy a Cambiar Voy a Cambiarla Para Ver Si Se Pu Notar Ah Estará Menos 9 Ahí Era Ahí Si Ahí Si Ya Esto Esto Vendría Ser Como Parte Como La Figura Que Se Podrían Amar Armar No Se Si Tengan Como Alguna Otra Figura Que Podría Ser De Como De Interés Y Podría Dejarla Acá Como Prearmada Acá Tenemos Un Arco Un Cubo De 8 Esferas Y Un Cubo De 27 Esferas Y Una Pirámide No Sé Si Considerían Como Algún Otro Material Importante Para Dejar Como Rearmado Bueno Volviendo A la Prueba Lo Más Pero Es Que Les Pidan Tal vez Armar Como Figuras Y Lo Otro Que Podría Ser Que Hagan Que Se Tenga Que Hacer La Prueba Es Que Va Haber Como Alguna Modificación El Código Ya Sea Como Mover Código Construir Como Funciones Donde Se Almacenen Como Trabajo El Código Y En Algunas Partes Se Va A Romper El Código Y Eso Van A Tener Que Solucionarlo Eso También Es Una Otra Otra Como Variante Que Van A Tener En Este Programa Para La Prueba Y Lo Otro Que No Estoy Seguro Es Si Va Haber Alguna Parte Teórica Que Tengan Que Responder Con La Materia Vista En Clases Eso La Verdad No Sé No Le He Preguntado Por La Prueba Y Eso Bueno Lo Van A Saber Mañana No Más Alguna Duda Que Tengan Para Prueba Algo Al Final Que Quieran Consultar Para Ir Cerrando La Ayudantía No Ya En En Este Caso Ya Estaríamos Listo Les Voy A Subir El Este Shader Lo Dejar Ahí En El Slack No Esto No Esto No 5 Vamos a Subir El El Shader De Clase Y Estaríamos Listas No Más Espero Que Les Haya Aclarado Algunas Cosas La Ayudantía Y Ojalá Les Vaya Bien Nomás La Última Prueba No Se Asusten Tanto Con La Nota Porque Igual Les Queda La Presentación De La Otra Semana Y Por Lo Que He Visto En Las Notas Hay Varios Ya Que Ya Estarían Como Bastante Pasando El Ramo Así Que Vayan Tranquilos Nomás No Se Estresen Tanto El Fin De Año Y Eso Nomás Que Les Vaya Bien Nomás Y Nos Vemos En La Presentación La Última Presentación Voy a Tener la Grabación Muchas Gracias Adiós Vale Gracias Chau